Sí, tenemos unos suicidios que ocurrieron aquí en el departamento. Son temas bien complejos, bien complejos porque son ya temas muy familiares, muy personales. Por eso es que tenemos estos menores de edad que se han suicidado. Tenemos ahorita lo que es, vamos a fortalecer muchísimo lo que es viernes de colegio con tu policía, porque necesitamos abrir estos espacios. Y vuelvo y repito, aprovechando estos medios de comunicación, hoy en día hay muchísimos mecanismos en los colegios donde ellos tienen oportunidades de hablar con los psicólogos. Si no hay esos espacios en los colegios, vamos a estar nosotros llegando a estos colegios los días viernes y vamos a ofrecer una oferta institucional frente a un programa psicológico.